Cada día te quiero más Cada vez que yo te veo Es por eso que yo canto para ti Y yo tengo la alegría Yo siento tu amor Es por eso que yo quiero en mi morena Y yo quiera que te mueva tu cadera Es por eso que este ritmo lo bailarás Baila, bailame, morena Yo lo cantaré, morena Baila, bailame, ahora Si tú me quieres, morena Baila, bailame, morena Yo lo cantaré, morena Baila, bailame, ahora Si tú me quieres, morena Baila, baila, baila Baila, 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 Yo te pregunto, no te olvides No te olvides, no te olvides Tú te danzú, Morena, para mí te danzú, Morena En esta estraza nos jató el agón de la vida, Morena Tú te danzú, te danzú, Morena, para mí te danzú, Morena Solo tu corazón sabe, como te amo, Morena Báilame, 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 Morena Como Chololo cantaré, me danzú, Morena Báilame, 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 morena Como Chololo cantaré, me danzú, Morena Báilame, 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 báil Sierta znaet, que acliflu tibia Morena Baila-me, Morena, yo no cantare, Morena Baila-baila-me, ahora si tú me quieras Morena